¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el pseudo nuevo setup porque aún no está terminado, pero quise arrancar ya, así que tenemos este pequeño espacio terminado para empezar con los videos. Y el día de hoy les traigo algo muy especial, una consola de mano. Una consola portátil. Si habrán visto en el canal secundario, hace un tiempito reaccionamos a un video de este tipo de consolas, y la verdad que me llamaron mucho la atención. Y hablé con Mech y D, esta página que algunos la recordarán porque originalmente vendían teclados. De hecho, son los que me mandaron las cosas para armar el primer teclado custom que armamos en stream. Y también subí el video acá en el YouTube. Pero hoy, no sé por qué, cuando me estaban por enviar las cosas para armar otro teclado en stream, me dijeron, ya no vendemos más teclados. Ahora vendemos consolas. De este estilo son. Y yo como, ¿eh? Me dijo, ¿querés que te mandemos alguna para probar? Mira, yo quería un teclado, pero tampoco me viene mal. Así que le dije, te una. Y hoy tenemos este modelo. Es la Paukidi RGB 20S Retro Handheld Game Console. Tiene un valor de 90 dólares. Tiene unas muy buenas reviews. No les interesa eso porque nosotros vamos a abrirlo y opinar por nuestra cuenta. Tiene la página en la descripción por si la quieren ir a ver. Y si les interesa comprar alguna, vamos a empezar con el unboxing. Bueno, vamos a abrir entonces nuestro paquete de DHL. Viajó por todo el mundo para llegar hoy a nuestras manos. ¡Uy, qué fachero! Ahí salió. Bien. Lo dejamos afuera. Y ahora van a ver el color que elegí. Porque viene en tres colores. Lo tenemos en azul, en amarillo y en blanco. Yo lo elegí. Atentos. La caja, la verdad que es muy minimalista y bastante pequeña. Esta es una consola. Vendría a ser un emulador. Porque te permite jugar juegos de anteriores consolas. Por ejemplo, la PlayStation 1. Por ejemplo, la Super Nintendo. Por ejemplo, la Game Boy. Y así. Trae creo que hasta 20.000 juegos. O sea, son un montón. A ver, ¿qué color habremos elegido? Pues no me acuerdo yo tampoco. ¡Uh! ¿Qué es? ¿Color blanco? No, para. No, ¿esto es la consola? No parece. ¿Será la funda? Ok. A ver, la caja es muy minimalista. No trae nada por ningún lado. Lo abrís y trae esto así. Ok. Vamos a... Sí, esto es la consola. Ok. ¡Color amarillo! Claro, por el color del canal. Tiene sentido. Qué bien que pesó el rodillo en el pasado. Bien. Vamos a dejarla acá en costado. ¿Y qué más nos trae? Y un cable que es USB A tipo C. Que es para cargarla. Y debajo no trae más nada. Esto es muy de productos chinos. ¿Vieron que en China, no sé por qué, en el packaging, ponerles esta bandeja de plástico generalmente? Es algo que es muy común en este tipo de productos. No me pregunten bien por qué. Creo que será un tema de estándares de China o algo así. Bien. La caja no trae más nada. La guardamos y la apartamos. Y ahora sí traemos el plato principal. A ver. Nos trae stickers. Uf, amigo, está hermosa. No es amarillo, es naranja. Anaranjado, medio cheddar, ¿cierto? No, amigo, está muy bonita. Esto es simplemente un vaso de goma para proteger el producto. Después nos trae un sticker de un osito, por si queremos pegarlo ahí. Si no, tenemos un panda, tenemos un tigre, dos tigres y acá el pequeño manual de instrucciones. Que la verdad no dice nada y está todo en chino, así que no nos interesa. Está bueno eso por si lo queréis customizar. No va a ser mi caso, yo lo prefiero simple, así sin diseño. Así que vamos a dejarlo color naranja. Sin sticker está God, realmente. Wow, amigo. Se ve muy premium, realmente. Sí, igual no es barato, o sea, son 90 dólares. Pero de momento se ve que vale su precio. A ver. Tenemos dos joysticks. A ver la sensación del joystick. Uy, bastante bien. Están un poco duros, pero entiendo por qué son nuevos. Es normal, creo. Tenemos start, tenemos select, tenemos función. Tenemos B, A, Y, X y las flechitas. Bueno, del lado de atrás tenemos los gatillos. Por eso se puede, por ejemplo, jugar a juegos de la PlayStation 1. Porque trae incluso gatillos, trae los joysticks. Del costado tenemos para subir o bajar volumen. Tenemos TF1OS, que creo que es la memoria. Uy, se trae una incluida. De 16 gigas. En esta memoria puede entrar muchos juegos. Tengo entendido que trae hasta 20.000 jueguitos ya incluidos. Así que apretamos ahí, dejamos la memoria donde estaba. Y del otro lado, TF2 Gain. ¡Uy! Se la disparada. Acá está. What the fuck, amigo. Ok, acá hay otra memoria. Y esta es de 128 gigas. Creo que trae ambas. Ya les explico por qué. Les leo. Almacenamiento dual. El diseño del sistema de tarjeta TF dual garantiza un almacenamiento de juegos sin problemas y elimina la necesidad de copiar juegos durante las actualizaciones. Está bueno eso, realmente. O sea, es algo muy específico. Que entiendo que sirve bien para este tipo de consolas. Después tenemos, tenemos un montón R, que es de reset. Y el botón de encendido y apagado. Una pantalla de 3.5 pulgadas. Es una pantalla LCD. Pero su panel es IPS. Por lo tanto, se ve excelente. ¿Por qué? Bueno, yo justamente me compré un monitor IPS para el setup principal. Funciona a 60 FPS. La resolución es de 640 x 480 HD. La resolución es pequeña, pero es la resolución original de los juegos. Por lo tanto, tiene sentido. Ah, miren, por debajo tenemos tres conexiones. Para los auriculares. Me pregunto si traerá parlante, ¿no? Después tenemos dos entradas tipo C. Y una dice DC y la otra dice OTG. Tengo entendido que una de estas dos es para poder conectar la consola a, por ejemplo, una computadora o un monitor y poder ver lo que verías en la pantalla, pero en una pantalla más grande. Ahí tenés el parlante. El parlante es este, ¿no? Ok, el parlante es por delante. Claro, estos son los agujeros del parlante. ¿Vamos a encenderla? ¿Les parece? Vamos a mantener el botón de encendido a ver qué ocurre. La marca, chicos, es Poukidi y el modelo es RGB 20S. Emulation Station. ¡Uh! Ok, la pantalla se ve increíble. No sé cómo la verán ustedes en cámara, pero yo en persona lo veo muy bien. Ok, favoritos, todos los juegos, opciones. ¡PSP! Amigo, Poukidi y el Ratchet y el Clank. Para que no sepas, es uno de mis juegos favoritos de PlayStation junto al God of War. Ok, tenemos PlayStation, podemos jugar al Crash. Tenemos Neo Geo Pocket. El Neo Geo. El Dreamcast. ¡La Sega Genesis! ¿Qué más hay? Mega Drive, Nintendo DS, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Normal, la Nintendo 64, la Super Nintendo, la Nintendo, la Super Famicom, Family Computer, PC Engine, Naomi, Capcom 3, Capcom 2, Capcom 1, Arcade Classics. Ok. Y acá podemos poner nuestros favoritos. Increíble. Ok, Launch Screensaver. En teoría, si aprieto este botón, pone como Michael Jackson Moonwalker. ¿What? Es un protector de pantalla esto, en teoría. Pero tiene sonido y todo. A ver, hacerlo con micrófono. Ok. Si ponemos de nuevo, fondo de pantalla, a ver. Ok, son distintos juegos. Este es el Arcade CP System 2. Ok. Ah, podemos ir cambiándolo. Sunset Riders. Ok. Son dos juegos clásicos. Wonder Boy. Ok. Super Mario World 1. ¿Qué más? Bueno, imagino que hay un montón de juegos. Está bueno porque son distintas consolas, como para que vayas explorando las posibilidades. El Star Fox. Este es uno muy icónico. Creo que fue uno de los primeros juegos 3D, ¿no? De todas estas consolas, realmente, yo he jugado a los Capcom, pero los he jugado, tipo, en máquinas tan grandes, que suelen jugar, viste, con otro amigo. En los arcades. O sea, los típicos arcades. Naomi, nunca he jugado. PC Engine, creo que tampoco. De todos estos, bueno, Nintendo, Super Nintendo, no sé. Nintendo 64 nunca llegué a jugar. La Game Boy, sí, pero la Game Boy Color. Pero nunca la tuve. La tenía un amigo y me la prestaba. Y de estas consolas, creo que nada más la PlayStation 1 y la PCP. Full de PlayStation. Yo siempre, toda mi vida, si fui consolero, fui fan de PlayStation. A ver, opciones. ¿Cuál juego vamos a jugar algo, les parece? ¿Qué les gustaría jugar? ¿De qué consola? ¿De PlayStation o de Nintendo? ¿O de alguna otra? Ah, miren, acá podemos ver los juegos disponibles para cada consola. De PSP son 62, de PlayStation son 74, 80, 40. Ok. Mega Drive hay 3.000. Wow, 2.000 de la Game Boy. 3.000 de la Game Boy normal. 4.000 de Nintendo. 4 games nada más de Capcom 3. Uff. Ok, todos los juegos son 21.000 en total. Esto es lo que les decía antes. 21.000 juegos en total. Si querés medirle el rendimiento, te diría que N64 o PCP son las más avanzadas. Ok, PCP, que es la que mejor conozco. Y de hecho, yo tengo dos PCPs. Mis dos consolas portables que más he utilizado son las PCP. Así que esta consola me viene genial porque la voy a usar muchísimo a la hora de viajar. Tipo en avión o en auto, en donde sea, para poder jugar en el viaje. Una es rojo, edición especial de God of War. Y tiene el mismo estuche. Estuche igual está hecho verga porque tiene muchas horas de juego esta consola. Y después la otra es la que compré originalmente que es la negra. Con estos dos juegos que... Ah, este juego, ¿saben qué fue? Uno de los primeros juegos de realidad aumentada que existieron para consolas. Con esto vos podías ponerlo en el juego y cuando usabas la cámara de la PCP, que había una cámara que iba aparte, se la podías conectar acá arriba. Porque acá arriba la consola, la PCP, trae un puerto mini USB. Entonces podías conectar la cámara acá y utilizarla junto a este juego. Y veías con realidad aumentada a los muñequitos estos del jueguito. Estaba bastante bueno. Así que seguramente juguemos un jueguito de la PCP para poder compararlos y poderles hacer una opinión mejor de qué tal es este emulador. Quiero hablar un poquito de lo que viene siendo la parte técnica, porque hay varias cosas que mencioné que están interesantes. Les voy a mostrar. Alto rendimiento. Esta consola de juego funciona con una CPU A53 de 64 bits, de 4 núcleos de alto rendimiento y una GPU Mali G31. Lo que garantiza que el FPS funcione sin problemas a 60 Hz. Sistema de código abierto. Sistema de código abierto permite actualizaciones sencillas y compatibilidad con los principales simuladores 3D de 64 bits. Estilo arcade. Disfrirte de un auténtico juego de estilo arcade con el joystick 3D y la tecla LR de gatillo de resorte real. O sea, son los gatillos de atrás que aún no los hemos probado. Carga rápida. Esto es importante. El chip de carga rápida de 2.5 amperios carga el dispositivo en una sola hora, lo que proporciona 4 horas de juego continuo. O sea, que podemos cargar la consola en una sola hora y la podemos utilizar después 4 horas de juego. Que imagino que dependerán de qué juego estemos jugando, ¿no? Que alguno consumirá menos y alguno consumirá más. Pero 4 horas de juego me parece bastante coherente. Me parece aceptable. Y que encima en una sola hora de carga ya puedas jugar 4, me parece que es bastante rentable. La batería es de 3.500 mAh. Lo instalamos todo más o menos para los que preguntaban por el tema de la batería. Es algo muy importante. ¿PlayStation 1 o PCP, chicos? ¿De PlayStation 1? Ok. ¡Está el Doom! Chicos, el meme es real. ¿Qué es lo que dice? No PlayStation Vios Fight Founded. ¿Así empezaba el Doom? Pero este no es el Doom original. ¡A la mierda! Alta intro. Creo que es el Doom de PlayStation 1. Imagino que tendrá mejores gráficos. A ver. Apretamos un botón. Game Mode. Single Player. Loading. Me gusta que traiga joysticks. Eso está bueno para shooters. Ok. Me muevo y apunto con el mismo joystick. ¿Con qué puedo disparar? Bien. ¿Los gatillos hacen algo? Ah, me puedo mover con los gatillos hacia los lados. Y puedo cambiar de arma. Wow. Ok. ¿Por acá no puedo pasar? ¿Cómo disparo? ¿Cómo disparo? Ok. Para esto es para cambiar de armas. Disparar. Ok. Con la X. Uy. Es muy difícil apuntar, ¿eh? ¡Ay! ¡Mueran basuras! Tengo mitad de vida. Vamos. ¿Por qué no puedo pasar ahora? ¿Qué hice mal? ¿Será que tengo que apretar algo más? Ah, cola. 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 Bien. Lo maté. Avanzamos en zona. Ey. Gráficamente es increíble. O sea, funciona muy bien. Muy fluido. La verdad que si necesitas una consola para emular juegos antiguos y que sea realmente cómoda, me parece alta opción esta. Y visualmente me gusta mucho el diseño, ¿no? Bien, vamos a apretar Reset, vamos a salir, vamos a entrar a un verdadero juego de PlayStation 1. Vamos a entrar a Crash, el primero. No, entremos al último que es el que mejor gráficos debería tener, ¿no? El 3. Wow. La música, la música. Funciona muy fluido, ¿o no? Y de momento no se ha calentado, ¿eh? Obviamente hay que darle un par de horas de uso, pero está frío. Eso también es muy importante, porque hay consolas que se sobrecalientan y después es infumable tenerlas en tus manos porque están súper calientes. Vamos a dejar un poquito de volumen, vamos a darle a New Game. Oh, miren la introducción. Nah, está genial. Está genial, chicos. Me está haciendo muy feliz. Cierto, eran mundos. Uy, me acuerdo ahora. A ver, lo voy a subir al máximo para ver qué tan fuerte se puede escuchar. Me gustaría que hubiese una interfaz cuando está subiendo el volumen para ver en qué porcentaje está, ¿no? Este es el máximo. Tiene un buen volumen. Uy. Responde muy bien, ¿eh? Espera, vamos a bajarle porque ahora sí está fuerte. Saltamos. Ok, los controles son similares a los de la Play. Ahora sí con X saltás. Ah, esto es una vida extra, ¿no? La máscara, si no recuerdo mal. Pues tendría que poder capturarlo para que lo vea mejor. Pero igualmente, creo que está bueno que lo vean en pantalla para que vean exactamente cómo se ve. Porque anda muy fluido. Pensé que sí iba a ser un poco incómodo que los controles estén tan cerca uno de otro. Porque fíjense que tenés el joystick y los botones debajo. O sea, para usarlos al mismo tiempo que los botones es un poco raro. Pero no se hace incómodo, ¿eh? De alguna forma siento que se da natural. Aunque estén tan cerca uno de otro. No se laguea, ¿eh? Y eso que es un juego de Play 1. O sea, que debe ser de los juegos más pesados que tiene esta consola. Se supone que va a 60 FPS. Estaría bueno que también, supongo que en opciones se podrá poner acá un contador de FPS para verlo en tiempo real. Vamos a entrar. Lo que tenía ganas de probar, que es los juegos de PSP. Que creo que debe ser la consola más nueva de todas las que están acá, ¿no? Dragon Ball Evolution. Press Start. New Game. What the fuck, está todo en chino el menú. Entiendo que lo primero será jugar. Ah, está atacando la ciudad. Tengo que detenerlo. ¡Uh! Salí, feo. Ok, ahora peleamos. A ver, cara de culo. Ahí está, ahí está. ¡Puera! ¿Qué pasa, la c*** de tu madre? ¡Muerto, p***o! Vamos a probar Bloodlines. 2009, chicos. Ya tiene más o menos 14 años. ¡Wow! La intro antigua de Ubisoft. ¡Pachero! ¡Epa! Bueno. En persona se ve mucho mejor la pantalla. ¡Uh! Ok, es un video igual, ¿eh? No se ilusionen porque hacer un video claramente va a andar mejor. Hay que verlo in-game. A ver cómo rinde. ¡Wow! A ver qué tal el rendimiento. Amigo. ¿Estás viendo los gráficos de este juego? Para esta consola y que rinda bien. No puedo creerlo. Igual va lento. A ver cuando se vuelva más frenético. ¡Uy, me caí! Bastante rápido. Bien, para pegarme, ¿cómo hago? ¿Y ahora qué? ¡Bum! ¡No, no era la idea! ¿Qué te proteges tantito? ¡No! ¡No! ¡Tu madre! ¡Ajá! Me hice boludo. Ahí está. Había que hacer como que no estaba. Se las hace adquirir el Blue Lanes. Que creo que es una versión hecha especialmente para PCP. Funciona bastante bien, ¿eh? Me gustó mucho la consola. No sé qué les parece a ustedes. Si tuviera que dar un puntaje, creo que no me quejo. O sea, sería un 10 sobre 10. En el sentido de que no creo que le falte nada. Es acorde al precio. Muy bueno. Trae muchos juegos incluidos y vos le podés sumar más si los querés descargar. La duración de la batería me parece también correcta. Está bueno que no levante temperatura. Me usa también mucho el diseño y el tamaño. Porque, fíjense, o sea, en cámara tal vez se ve muy grande. Pero es pequeñísimo. O sea, lo podés simplemente apagar. Lo guardas así en el bolsillo. ¡Pumba! Y te lo llevas a cualquier parte. Si te lo querés llevar en el auto, en el viaje, en el avión, en donde sea. La verdad que es muy práctico. Y una hora sola de carga para poder jugar 4. Me parece que está súper bien. La verdad que es una muy buena opción si te gusta jugar juegos de este estilo, ¿no? Retros. Me gustó mucho. Espero que a ustedes les haya gustado. Espero les interese que traiga este tipo de productos al canal. Próximamente seguramente traiga otra consola más. Les digo acá otro video por si lo quieren ir a ver. No se olviden de dejar su like, comentar. Yo fui Dr. Higo y nos vemos en el próximo video. Los quiero un montón. Adiós. Chao, chao.